Y bueno señores, este día nos hemos tomado ahí las pequeñas vacaciones de navidad y fin de año y hemos decidido ir a dar una vuelta a lo que es el Turicentro de la Toma, a ver qué novedades hay, a ver qué encontramos de nuevo, vamos a dar una vuelta a ver si nos permiten entrar porque la última vez quisimos ir a un centro arqueológico y no estaba abierto, esperamos que este día sí sea la excepción así que vamos a estar pendientes. Vamos llegando a lo que es el Turicentro más importante de de Quetzaltepec, por qué es más importante, porque este es un lugar como se dice llamar la Toma, es donde toman el agua que llega al 80% de las casas del Gran San Salvador y aquí salen las tuberías grandes para las tuberías madre, donde extraen el agua, el vital líquido y la transportan hacia San Salvador por unos tubos bien enormes. Aquí vamos llegando ya a lo que es la Toma y vamos a ver cómo nos reciben. Aquí estamos nuevamente desde el Parque Recreativo Turístico La Toma de Quetzaltepec. La Toma de Quetzaltepec está situada a 25 kilómetros de San Salvador, la verdad, buscando del norte la capital, está situado y está rodeado de muchos árboles, está en las afueras del municipio de Quetzaltepec, cuenta con lo que es cabañas, restaurantes, sanitarios, puestos de la policía, parqueos, piscinas, canchas deportivas, juegos mecánicos, piscinas de niños, piscinas para adultos. Tiene aproximadamente alrededor de unas 20-30 manzanas, es algo grandecito, hay nacimientos que ya lo vamos a ver más adelante, verdad, así que no se me vayan, vamos a ver, miren la naturaleza, si les gusta a ustedes la naturaleza, pues es un buen lugar para que ustedes vengan a disfrutar con su familia. Verdad, está un poco solo porque es un día que nos hemos tomado nosotros para venir a realizar estas tomas, pues está sumamente solo, pues es el día con el que están lavando las piscinas, como ustedes pueden ver, verdad, hay bastante vegetación, cuenta con una recarga acuífera, porque hay piedra de lava en los nacimientos de acá, cuentan los abuelitos, de que esto era una sola piscina, una sola posada, entonces, como pueden observar, tiene muchas áreas para camping, para picnic, para que usted traiga sus alimentos, si no quiere comprar, traerlos y disfrutar acá con su familia, en un sano esparcimiento. Vamos a la toma, es una frase que al inicio de la historia, la toma de Quetzaltepec, hace varios años, este hermoso parque recreativo, era tan solo un abastecimiento de agua, en los pobladores que venían de diversos municipios y lugares de Gran San Salvador, también llevaban piedras, verdad, que se encuentran aquí en la zona, cuenta con ese hermoso restaurante, que dice allí, bienvenidos al ranchón, su nombre cuenta con diversos significados en Nahual, ellos significan cerro de montaña de Quetzales, como también ciudad preciosa o lugar hermoso, este paraje está situado, al noreste de la capital de Quetzaltepec, en el departamento de la libertad, ubicado a una distancia de 25 kilómetros de San Salvador, el parque recreativo, tiene un área de 82 manzanas, contando con un potencial natural, relevante, ya que su única fuente, es su recarga acuífera, originando numerosos gatientes de agua cristalina, que han permitido el desarrollo de todo este tipo de vegetación. A diferencia también de que existen diferentes tipos de especies de vegetación, hay también animalitos, que tal vez logramos observar, si guardamos silencio, podemos observar algunos en la zona. El horario de atención es de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el ingreso de alimentos es permitido para todos los visitantes. Como pueden ver, ahí están las piscinitas. ¿Usted quiere disfrutar con su familia? Véngase para este lugar que es sumamente fresco, agradable. Puede traer su hamaca, si usted gusta, y colocarla en las partes que están allá. Como pueden ver, agua sumamente cristalina, de los propios virpientes, de lo que es la lava de la zona del playón. Esta recarga acuífera, lo que se hace es protegerla, para que no exista mayor daño ecológico. Esto en temporada de lluvia, esto está sumamente lleno. ¿Verdad? Así como ustedes pueden ver, esta es la piedra volcánica. Hay también musgo en los árboles. Bueno, como si a ustedes les gusta venir a caminar, a darse una paseadita aquí con su familia, pasar un momento ameno, este es el lugar indicado, señores. Miren, podemos observar acá, extensa vegetación. Nada de ruido, lo más que usted va a escuchar aquí, es lo que es el lindo sonido de los pajaritos. El viento que le va a estar acariciando la espalda, como dice la canción. Entonces, aquí vamos a estar. Vénganse, miren, ahí está. Belleza tropical. En El Salvador, sí. Bueno, aquí como les decía, amigos. Hay, para todo, hay lugar en este parque recreativo. Pueden ver ahí lo que son los basureros. Aquí pueden venir y darse la plomadita, como decimos a los salvadoreños. Nosotros, la plomadita, ¿verdad? Si quieren estar ahí un ratito entretenido, con algún amigo, chero, lo que sea, ¿verdad? Un brother, como les decimos, en diferentes léxicos y idiomas. Bueno, este es el lugar. Me van a escuchar un poco cansado porque eso va a andar manejando en el pleno sol, señores. Es bien crítico. Aquí, como podemos ver, a nuestro alrededor no hay nadie. Ya vamos a llegar a lo que es la zona donde hacen la extracción del agua que la llevan para San Salvador. Así que, vamos a estar pendientes también para las imágenes del chopper. Ahí vamos a estar pendientes. Ok, vamos. Haz turismo en la Toma de Quezaltepeque, una opción cerca del Gran San Salvador. La Toma de Quezaltepeque en el Departamento de la Libertad son destinos turísticos ideales y económicos para que la familia disfrute en vacaciones. Por su cercanía a San Salvador, estos lugares ofrecen a los turistas una estadía confortable y con mucha seguridad en los interiores del parque acuático. Al mismo tiempo, ayuda al bolsillo de los salvadoreños debido a que son lugares accesibles, alejados del bullicio, del urbanismo de la ciudad, inmersos en muchos árboles y con completa relajación con la naturaleza. Estos parques acuáticos se convierten en una buena opción para los turistas. La Toma de Quezaltepeque, ubicado en el municipio del mismo nombre, se encuentra a 25 kilómetros de San Salvador. El tiempo estimado de llegada de San Salvador hasta el balneario es de 30 minutos. La ruta de buses que pasa es la 109, que llega hasta Quezaltepeque. Cuando se llega al municipio, se paga una mototaxi que lo lleva directamente a la entrada del turicentro. El valor de la entrada es de 1.50 para adultos y los niños menores de 6 años y adultos mayores no pagan la entrada. El valor del parqueo para vehículo liviano es de 1 dólar. ¿Sabían ustedes que el agua que se tiene en la Toma de Quezaltepeque está dentro de las 6 mejores aguas del mundo? Una especie de agua cristalina que nace al costado norte del turicentro y baña a las piscinas del lugar. El turicentro también brinda la facilidad para que los visitantes, si así lo desean, pueden llevar sus propios alimentos, contribuyendo así a que el costo de la visita sea menor. De acuerdo con el administrador del parque acuático, se posee también chimeneas o cocinas de carbón para que las personas lleven sus propios alimentos y los preparen en la zona, por lo que en todos los sectores han dispuesto de parrillas para hacer sopas o carnes asadas. La seguridad no es ningún problema, debido a que la presencia de los cuerpos de seguridad dentro del balneario es bastante garantizado. Así que les garantizamos el bienestar de sus visitas. Todavía aquí se pueden manejar lo que son los rasgos de lo que eran los estragos de la lava. Aquí, como estamos al norte del volcán, pero el volcán está en esta dirección, al sur. Cuando hizo la erupción, todo el tipo de magma fue lanzado hasta la parte norte del departamento de la libertad y su entorno, ¿verdad? O Pico, Tacachico, todos esos sectores fueron afectados por el magma. Entonces ya cuando se secó, se convirtió en piedra de lava. Y podemos ver que dentro de esas piedras también existen, ¿verdad?, nuevas formas de vida. Ahí podemos ver los árboles que han nacido de la roca, ¿verdad? Increíble, pero cierto. Aquí podemos ver uno de los nacimientos, ¿verdad? Este parque recreativo turístico tiene nacimientos de agua, señores. Aquí no anda nada químico, mira. Aquí puede usted venir y tomar un poquito de agua. Si se la quiere llevar para su casa, pues se la lleva y no hay problema. Mira, ahí están los chimbolitos también. Si se quiere venir a hacer un masajito de los pies, puede venir también. Mete ahí los piecitos y empiezan los animalitos ahí, los chimbolitos a comerse sus callosidades. Y ya va nice para la casa. Y otro, que al momento que están comprando la yuquita dicen que es rica la pepezca. Pues estos son los chimbolitos que están ahí, los que nos comen los callitos. Así que aquí está una toma de agua, como les decía. Esa es una toma de agua, entonces. Ahí nace el agua, es extraída por medio de esos tubos. Y es llevada hacia San Salvador y las diferentes colonias de la gran capital. Es bonito, señores. Venga a darse una vuelta aquí con los chiquitos. Aproveche, venga y disfrute. Diviértase. Aquí van los senderos para que usted venga a pasear con la novia, mire. Con el novio, con la amiga, con el amigo. Con el chero, con la chera, como decimos. Eso sí, mascotas no es permitido traer al parque. Así que por si traen su mascotita y no la dejan entrar, pues no se vayan a preocupar. Es prohibido en el parque. Así que véngase a dar una vueltecita acá. Y disfrute. Ahí podemos ver lo que son los lavaderos públicos. Lavaderos públicos. La gente viene de muchos lados, desde el gran Quetzaltepec a lavar. Muchas personas vienen a horas de la mañana. Agarrar su puesto ahí y empiezan a lavar. Y tranquilos, se van hasta las que terminan ahí de hacer las cositas. Así que... Aquí andamos en el senderismo. Andan los amigos de Cruz Roja. Saludos para los amigos Chacudas. Allá anda. Así que vengase, mire así es el ambiente cuando están llenas las piscinas. Esto es lo que pueden observar ustedes. Aguas transparentes, cristalinas. Tranquilo el ambiente aquí. No se preocupe. Hay vigilancia suficiente, ¿verdad? Por si hay algún altercado, ustedes no se preocupe. No lo podéis empujar, le están empujando en el agujón. ¿Qué? ¿Qué, hijo? Bueno, y es como así terminamos este recorrido por lo que es la bella toma de Quesaltepec. Que también tenemos los toboganes ahí. Así que acuérdense de venir a disfrutar con su familia. Con los más chiquitines. Ahora, en este día que venimos, pues, lastimosamente estaba la banda de las piscinas. Pues, ya el día de mañana van a estar claritas para que usted cuando venga acá, posteriormente, encuentre todo nítido. Así que ahí estamos, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!